ok amigo como está soy toño la hoja de diagnóstico ok mira aquí tenemos la hoja de diagnóstico de la chevy este es el otro estamos enfocándolo aquí con carlos de este problema 2011 chevro el express 4.8 2500 p o 300 p o 13f p o 202 cuando carlos está enfocando ahorita en lo que es el inyector dos control circuito de ahí voy a ver lo que es el sensor de oxígeno acá los de ahí va a ver que éste esto que tengo más problema 2 y 3 bueno después vamos a ver eso pero mira pues donde están encontrando aquí carlos el problema del inyector en enseñarte el inyector que te lo había cambiado el otro muchacho al que te trabajaba bueno entonces mira dónde está el problema carlos donde está el problema y en la línea de inyectores está cortada ahí está mira en la línea de inyectores mira ahí tiene el pedacito del en el suelo mira entonces por eso mismo es que tu inyector no está trabajando o sea prácticamente el inyector que me cambiaste se está bueno o sea el problema y es que no está llegando en masa si masa no le está llegando duda pregunta llámame el 240 354 889 7 te mando la primera evidencia el primer trabajo que está realizando